Porque para alcanzar un sueño y hacerlo realidad se necesita valor, pero sobre todo, darles esfuerzo y trabajo. Por eso están aquí, porque quieren seguir en el camino y alcanzar su más grande meta. Poder conquistar tu corazón, tu corazón, con su música, con su alegría, con gran cariño y respeto. Damas y caballeros, señoras y señores, aún es el momento. Sean todos bienvenidos a este evento musical. Gracias. 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 Gracias por ver el video.